Mira, Joel, yo perdí la confianza en ti. Y la verdad que aceptar la ayuda de Cayetana fue una tremenda estupidez. No me lo vas a negar. No, 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 no lo voy a negar. Pero estos días han sido muy difíciles para mí. Fernanda, yo no te quería tocar el tema, pero... Quiero que sepas que también he sufrido mucho lo que ha pasado con la Noni. Noni, mi Noni, ¿no? Porque también era mi Noni. No puedo hablar. Ay, tranquilo, Joel. No, no, es que... Es que la Noni me quería... A su manera, pero... Pero me quería. Y a mí lo único que me queda es... Consolarme con que está... Vendiéndose una tranca con... Con mi abuela arriba en el cielo y... ¿Cómo le extraño a la Noni? ¿Cómo le extraño a la Noni? ¿Cómo le extraño a la Noni, la Noni, la Noni? Joel... Marabona de tu mar. Joel, Joel no voy a hablar de mi nona. Yo ya la lloré bastante. Y la verdad prefiero no hablar de ese tema, ¿sí? Entonces, ¿de qué quieres hablar? De nosotros. Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mí ¿Quieres hablar de nosotros? Así es. ¿Y solo quieres hablar o quieres pasar de las palabras a la acción? ¿Qué acción? Ya tú sabes, ya tú sabes. No, no sé. No, no sé. Tu boca no lo dice, pero tus ojos lo quieren gritar. ¿Y qué quieren gritar mis ojos? Chequitingos. Mira, en otro momento me hubiera molestado tu comentario. Pero, ¿sabes una cosa? Los extrañaba. ¿Extrañabas mis chequitingos? ¡No! Tus comentarios desatinados. Mira, Joel, cuando dije que había venido porque quería hablar de nosotros era exactamente eso. Vine a hablar de nosotros. ¿Por qué las mujeres son tan complicadas, ah? ¿Por qué no vienes y me dices de frente así en guan las cosas como son? He venido hasta acá porque te he extrañado, porque quiero regresar contigo. Así es. Porque después vas a decir que no, que vine... Eso quiero. ¿De verdad quieres regresar conmigo? ¿Qué dicen mis ojos? ¿Eso significa que tú también quieres? Que no quede ninguna duda. ¿Contenta? Mucho, mucho. ¿Y tú? Bueno, yo voy a decir verdad, ya me estaba acostumbrando a estar solo, ah, porque hay unas gringazas por acá más buenas. No, no, ya, 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 es una broma, pues. Gracias por venir. Ay. Joel, ¿te puedo decir algo, pero me prometes que no te vas a molestar? No, 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 prometo, prometo. ¿Y la amiga de Grace está por aquí? ¿Rosora? No. Entre tú y ella... Ah, no, 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 no. Ella siempre se ha morido... ¿Muerto? No, 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 está viva. Bueno, ella siempre ha querido que yo sea el padre de sus hijos, pero no, 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 no. Son los amigos, no pasa nada. Entonces, con las gringas... No, 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 tampoco. El hotel está vacío, no hay turistas, no hay... ¿Estás solo? No, estoy con un buen amigo. ¿Pollo gordo? No, otro amigo, un duende maldito. Buena onda, ya lo vas a conocer. ¿No hay nadie más? No. Joel, ¿no has sabido nada de Cayetana? Joel, está blanco como el papel. Ah, no, 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 mi amor, debe ser el soroche, que si siempre me choca, todavía no me he aclimatado bien, pues. ¿Y ahora qué hago? Igor y Cayetana pueden llegar en cualquier momento. ¿Y si se encuentran? No quiero ni imaginarlo. ¿Estás molesto conmigo? Ah, molesto contigo, ¿no? ¿Por qué? Mira, mi amor, perdóname por pensar eso. Es que cuando hablé contigo por teléfono, escuché clarísimo la voz de Cayetana. Ella no ha estado aquí, ¿no? ¿Cayetana? No, 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 para nada, no, no. Y la voz que escuchaste era la voz de Rosaura, la amiga de la Grace. Tenemos que irnos ya. Bueno, me muero por conocer el resto del hotel. ¡Ah, no, 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 yo te voy a mostrar. Acá está, está la sala. Sala, Fernandita. Hola, Fernandita, Saldita, que linda, que bonito, eh. Acá está el comedor, el comedorcito, el comedor, el comedor. Por allá, por allá se entra la cocina, por ahí está la cocinita. Oh, la escobita. Y por allá están las habitaciones. Ya no hay más que conocer, mi amor, ¿ya? Vamos, vamos un ratito. Bueno, me imagino que no me vas a cobrar la habitación. ¿Habitación? No, Fernanda, no puedes quedarte porque no hay habitaciones, está todo lleno. Pero si me acabas de decir que no hay nadie. Ah, no, es que estamos en temporada alta, amor, y los turistas ya han hecho su reservación. Ah, ¿los turistas invisibles? No, no, ahorita vienen ya, solo que se han ido a la excursión con Igor, con mi amigo, mi socio, que te dije. Eh, bien chévere, ya la vas a conocer ya cuando venga. Bueno, entonces me puedo quedar en tu cuarto. No, 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 no. Yo, 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 yo duermo acá, es que yo no tengo cuarto, duermo acá en la recepción. Bueno, te puedo acompañar igual. Mi amor, ¿me preparas un mate de coca? Ay, Dios. Sabía que estabas acá ¿A qué has venido, ah? ¿Hacerle más daño a Joel? Fernanda, Fernanda, yo te juro No me jures nada, Joel Ah, pero Fernanda, mucho gusto Y voy a ir a Panky cuando quieras, ah No entiendo cómo puedes seguir hablando con esta Después de todo lo que te hizo, Joel ¿Vas a permitir que me hable así? Yo te hablo como me da la gana No, 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 basta, 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 basta Todo tiene una explicación Fernanda, Cayetana estaba acá en Guamanga por turismo Y se enteró que este era el mejor hotel donde podía quedarse Y aquí luego hubo una habitación Claro, yo me chupo al dedo, ¿no? Si esta mujercita está aquí es porque sigue enamorada de ti Ah, no, 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 eso es falso Ella está aquí porque está enamorada de mí y verdad no ¡Sácame las manos de encima! Que no quiero nada contigo, no estoy enamorada de ti ¿Y los besos? Eran para sacarle ese luso a Joel ¡No! Joel, abre los ojos, Fernanda no es para ti ¿Y tú sí? ¿Y yo por qué pensé que tenía mi jale? Bueno, yo nunca le he hecho daño, en cambio tú No estoy dispuesta a seguir escuchando las tonterías de esta loca Y yo no estoy dispuesta a perderte de nuevo Cayetana, ¿cuántas veces te he dicho que no quiero nada contigo? Pero yo sí, todo Así se habla, mi amor ¿Mi amor? ¡Sí, mi amor! Joel y yo hemos vuelto Dime que eso es mentira Cayetana Fernanda es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida Pero yo estoy disponible I'm here Ya escuchaste Cayetana Yo soy la mujer de su vida Así que agarra tus cosas y lárgate No pienso irme en ninguna parte ¿Eso quiere decir que tengo otra oportunidad? Todavía sigo siendo huésped en el hotel De un pago por adelantado, ya te olvidaste ¿Un pago? Mi amor, no es lo que estás pensando Es verdad, Cayetana hizo el pago de un billete fuerte para quedarse acá en el hotel ¿Y tú aceptaste? Es que necesitábamos la plata Bueno, no importa Yo te lo devuelvo ¿Cuánto pagaste? ¿Cien? ¿Doscientos dólares? Lo siento, pero no acepto devoluciones No te vas a librar de mí tan fácilmente Y ahora me voy a ir a dar una ducha para refrescar Te acompaño Digo, porque a veces pasa electricidad con la terma y hay un problema Puedo sola ¡Ay! ¡Como detesto a esa mujercita! ¿Acaso él nunca nos va a dejar en paz? Mi amor, tranquila, si tú sabes que esta es media locumbeta Tal como me gusta Y tú sabiendo eso, la aceptaste en tu hotel Claro, yo como un idiota agarro un bus y vengo hasta acá ¡Coel, déjame terminar! ¡Coel! No Coel, dime que no pasó nada entre tú y ella Nada, nada ¿Y yo soy testigo de eso? Nada ¿Y cómo llegó hasta aquí? No lo sé ¿Ahora qué vamos a hacer para deshacernos de esa loca? Voy a ver si solucionamos la terma Voy a ver si solucionamos la terma La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!